¿Qué es lo que se ha hecho para superar la gran brecha que existe entre los ingresos de las mujeres y los hombres en los distintos aspectos del trabajo? Y también para lograr la democratización de los sindicatos y romper con esa burocracia sindical que hace tanto tiempo gobierna nuestros sindicatos. Gracias por ver el video.